La primera expresión que se ha conocido dijo La primera expresión que se ha conocido 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 La primera expresión de fin Cristóbal Colón o Cristófer Pelomos No como se ha conocido Estaba conocido Esa creció que se ha conocido la primera expresión La capital superior Lo såd ¿Qué es la mayoría de la gente seem to forget is that it was Spain which at the time was a united country under the Reyes Catholicos Fernando e Isabel, the Catholic Majesties Fernan and Isabela that aided Christopher Columbus in his quest to go to the unknown world. Today we can hear that the Spaniards were not the first to come to the Americas. The name of discovery has in many cases been changed to encounter but to the Europeans it was a discovery of another people and another land not known in Europe or in Asia. I don't think anyone disputes that other groups of people or countries may have come to what we call the new world before the Spaniards, but the fact is that none of them came and returned and came back two, three, four times and stayed. The Vikings that sailed the seas may have come to America and very possibly that Russians may have also come through the bearing straight. Well, here we are to celebrate Columbus Day and the National Day of Spain. For the majority of people, it's a day to celebrate and for others, not so much. Let it be a day of friendship among countries, especially here in the House of Pacific Relations. Thank you again for being here today. Now I would like to introduce Juanita Franco, that is the director of Ole Flamenco. Good afternoon, everybody. We are so happy to be here to present our culture of Spain, that is the Flamenco from Andalusia, and today we're going to go to about four different regions of Spain. We're going to do the Classico of the Jota, we're going to do the Rumbita, and then we're going to go with Manuel Falla. Those are the Classicos. So we're going to start with a big group and we're going to start with a happy number. It's called Sevillana from my hometown Sevilla. Let's go. 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 ¿Qué te parece? Tiene una cinturita, ole ole con ole. Tiene una cinturita, ole ole, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ándame la maceta, ole ole con ole. Ya sabe la maceta, ole ole cuando te peste. Tiempo era viento para atarte me siento, ole ole con ole. Para atarte me siento mi alma a cada momento. Rosa de pitimini, cuando sí con un ramito. Cuando sí con un ramito, rosa de pitimini, ole ole, ole, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ándame la maceta, ole ole, ¿qué te parece? Por la mañana, ventrano, ole, ole. La tiro al pozo, mi arma lo tiro al pozo, lo tiro al pozo. Es clave el que me dice, ole con ole y ole. Es clave el que me dice, mi arma lo tiro al pozo. Y lo tiro al pozo. Yo no quiero clave el que me dice, ole con ole y ole. Yo no quiero clave el que me dice, ole con ole y ole. Es clave el que me dice, mi alma y en la cabeza. ¡Co amé! ¡Co amé! ¡Co amé! Alegría, es hora de la felicidad La tierra de la luz La tierra de la descubrimiento Cadiz La tierra de la descubrimiento 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 Y dir un beso, termina Al barrio Santa María Y dir un beso, termina Y el faro de mi sirviona Ay, la queña Ay, el faro de mi sirviona Ay, la queña Cuando canta me caí por alegría De repente te le diste toda luz de día Cuando a docea prima, cuando a docea Cuando canta me caí por alegría Olé! ¡Gracias! 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 Que tienes un buen pelo, que tú te haces un buen rovete Y yo te digo que es mentira, que es un trapito que tú te metes Ay que caray, que caray, que caray, que ve la gracia que tiene mi caray Que ni la hambre la vamos a sentir, que sí, que mira usted que gracia que tiene este par Que ni la hambre la vamos a sentir, que sí, que mira usted que gracia que tiene este par Mira, que caray, que caray, que caray, que caray, que caray, que caray, que caray Alegría, que caray, ole Ale 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 Langos flamencosuién, gores para ti Ale 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 Bebora ¡Arita, Mónica! ¡Soy! ¡Arita, Mónica! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Olé, Calián! ¡Olé! ¡Olé, Ani! ¡Grochea! ¡Lora Esperanza! ¡Mira! ¡Olé! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Together! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, Lelina! ¡Vamos, Franza! ¡Vamos! 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 Bueno, estas pequeñas chicas solo van a la clase una vez a la semana, creo que hicieron un buen trabajo. Y ahora vamos a Manuel Stephaya, La Danza del Fuego. La Danza del Fuego 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 La huella por la arena que va marcando mis pasos Bajo una luna perdida iluminaron los astros La huella de la arena que va marcando mis pasos Bajo una luna perdida iluminaron los astros Y una niñaza perdida iluminaron los astros Caminó de Santa Olaria una niñaza perdido Virgen de la Candelaria si me la encontrara yo Y otra tarde le rezaba ¡Ale! ¡Ala! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí me gusta por la mañana De poder de medio pasearme por la rana Y con mi cigarro mirarse en medio Pasearme por la rana con mi cigarro mirarse en medio Pasearme por la rana con mi cigarro mirarse en medio Pasearme por la rana con mi cigarro mirarse en medio Pasearme por la rana con mi cigarro mirarse en medio Pasearme por la rana con mi cigarro mirarse en medio Pasearme por la rana con mi cigarro mirarse en medio ¡Vamos! 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 que son tus ojos, que los luceros, cuando están, paga la luna, no sé en primavera, fue los jardines, que vienen de tu casa, de tus jardines, de tus jardines, mira, de tus jardines, de no sé en primavera, fue los jardines. Esos brazos como palomas, ¡hola! La guapa, hombre, la guapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva de oro! ¡Olé! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Ya lo digo! ¡Vamos! ¡Venga yo! ¿Quién es que tienes buen pedo? Que tú te haces un buen profetero Y yo te digo que es mentira Que son los trapitos que tú te metes ¡Ay qué caray, qué caray, qué caray! que me la gracia que viene y cae, que ni la hambre la vamos a sentir, que mi noche que me la gracia que viene y cae, que mi noche que viene y cae, que mi noche que viene y cae, que ¡Alegría! ¡Mata de cola! 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 ¡Mata! ¡Mata de cola! ¡Mata de cola! ¡Mata de cola! laneta, María, Ashlyn, Patty, Julie, Erika, Victoria, Julieta. Así que aquí vamos. Juan de Diosene y Juan Moro Prendecano. Gracias. 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 Gracias, gracias, Abby. Now I'm going to introduce you to the couple of words. Thank you. 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 Thank you too. Let's turn this to the dance program. También quiero agradecer a Juan de la guitarra y a Juan de Dios de Cannao. También quiero decir que la Casa de España en San Diego, un miembro de la Casa de Pacífico, en Balboa Park, ha puesto este programa, y lo hace cada año, por el día de Colombia y el día de España. Quiero agradecerles especialmente a Jesús Benayas, presidente de la Casa de España, y decirles que allá abajo todavía hay alguien que quedó. Bienvenidos a tener algunos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.